No quisimos dejar pasar este mes de agosto y mostrarles imágenes de lo que fue una nueva edición del Chamamé de Invierno en el Teatro Vera. Y ya está disfrutando de algunas de las alternativas del Festival de Invierno del Chamamé que en su sexta edición reunió calificados cultores de esta expresión musical que fueron muy aplaudidos por el público que concurrió al Teatro Vera de Corrientes. El escenario del Teatro Vera de Corrientes permitió mostrar al Chamamé desde otro aspecto, creando un marco más intimista, sacando a la luz otras facetas de un género musical que este año llegó con mucho éxito al ámbito del Teatro Colón de Buenos Aires. Es dable destacar que la programación de este evento, que se extendió a lo largo de tres noches, contempló la participación de los artistas festivaleros, pero con una propuesta distinta, como así también de aquellos que le imprimieron una sonoridad novedosa a las clásicas canciones del género.